Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo En un Ford y está blanco Y un jersey amarillo Por el parque las debo pasar La escuela, la escuela Cuando se besa lo paso fatal Voy a vengarme de ese chavito Voy a llenarle el cuello De polvos pica, pica Sufre mamón Devuelve a mamichita O te retorcerás Entre polvos pica, pica Sufre mamón Devuelve a mamichita O te retorcerás Entre polvos pica, pica Sufre mamón Devuelve a mamichita O te retorcerás Entre polvos pica, pica ¡Guau! 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 ¡Guau!